Desde nuestra posición, desde hace unos años venimos enviando un mensaje a nuestro país que es de unión, de que juntos podemos ser más fuertes. Sabemos sin duda lo que está viviendo nuestro país y nosotros estamos aquí representando muchos millones de personas que tienen una esperanza, que ven en nosotros una esperanza de que haciendo las cosas bien se puede salir adelante. Sin duda que sentimos esa energía que la gente nos manda. No nos llenamos de presión innecesaria, pero sí jugamos y queremos conseguir cosas importantes para una alegría del país que tanto necesita hoy en día. Nosotros somos peones de un país que necesita alegría, que nosotros con lo que hacemos tratamos de transmitírselo y que toda la euforia y la alegría y la algarabia sea de nuestro país. Nosotros seguimos enfocados en lo de nosotros, seguimos enfocados en el siguiente rival y que cada victoria y cada gol sea para lograr y conseguir la unión de un país que necesita mucha alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!